Salmo 61, del Maestro de Coro. Para instrumentos de cuerda. De David, escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi plegaria. Desde el extremo de la tierra hacia ti grito, en el desmayo de mi corazón. A la roca que se alza lejos de mí, condúceme, pues tú eres mi refugio, torre fuerte frente al enemigo, que sea yo siempre cuésped de tu tienda, y me acoja al amparo de tus alas. Porque tú, oh Dios, oyes mis votos, tú me otorgas la heredad de los que temen tu nombre. A los días del Rey añade días, sus años, generación tras generación, reine por siempre ante la faz de Dios. El amor y la verdad le guarden. Entonces almudiaré a tu nombre para siempre, día tras día cumpliré mis votos.